Música Preocupada por la salud de los cordobeses, la presidenta Leticia López-Landero acudió a la comunidad 20 de noviembre, donde decenas de pacientes fueron atendidos de forma gratuita. En la jornada médica se proporcionó el medicamento recetado sin costo alguno, además de canalizar a los ciudadanos que por sus padecimientos lo requirieron. Bien, todo bien, me checaron la presión, me volvieron a checar la presión porque la traía alta, me dieron medicamento. Me regalaron mis botas, muy amables. Pues que nos encanta su respuesta, nos equivocamos ahora sí a ver que como funcionara no iba a responder, pero está respondiendo muy bien, está dando el apoyo a la gente, está trabajando muy bien. Le damos las gracias y tenemos todos agradecidos, contentos de que se vea la respuesta ahorita. Gracias, presidenta, y que siga usted adelante. En Atención Médica para los Habitantes, Córdoba brilla contigo.